Describimos cómo hacer la prostatectomía simple, no radical, con robots. ¿Cuál es la ventaja del robot? Que el robot, a diferencia de la paroscopia, que era una sola óptica dentro del atómico, el robot tenía dos ópticas. Esta técnica, básicamente, tuvo muchas variaciones. Esta fue la descripción inicial. Se abre la unión entre la vejiga y la próstata. Y ahí es también cómo se abre la vejiga. Y básicamente, lo que se va a sacar es el contenido de la próstata, que es lo que se llama el adenoma. Están viendo cómo se abre, y eso blanco es el adenoma, que es lo que está obstruyendo. Y luego se cierra nuevamente la vejiga. Fíjense, esto es una próstata que medía 470 gramos. Ya no estamos hablando de próstata de 80 gramos, estamos hablando de medio kilo. O sea, son próstatas muy grandes, que obstruyen. Él es el ejemplo típico. Él no podía llegar a un cintado buscando el baño, se paraba a cargar a orinar, no orinaba completo, se tomaba alcohol y, por supuesto, se trancaba, iba a la emergencia a ponerse una sonda, por supuesto, del grado extremo, porque tiene 470 gramos de próstata. Y bueno, lo otro importante, que si la seguridad se hace, si se preserva la cápsula y se preserva lo nervio, el paciente está continente y tiene erecciones. O sea, que ese temor asociado a la seguridad, que era la impotencia y la impotencia, si era una seguridad con cuidado, se pueden preservar sin problema.